Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores. Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores. Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores. Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores. Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores. Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores. Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores. Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores. Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores. Estudante en Sino Básico filial Césaray Betánu, la participa en el proceso de aprendizaje con los profesores.